Música Hola, mi nombre es Pablo Ballera, soy trabajador de servicios públicos de la Municipalidad de Guaymayén y delegado del sindicato SOEM. Bueno, estamos acá haciendo un reclamo que empezó a la cero hora el día martes. Este reclamo viene hace 20 días con unos petitorios que salieron de la asamblea de todos los servicios diciéndole al señor Intendente que si reclamos salariales, los reclamos salariales que nosotros le hemos presentado, bueno, han salido como te digo de las bases. El señor Intendente ayer convocó a una reunión paritaria donde no trajo nada a la mesa bueno, nosotros agotamos todas las instancias legales que teníamos y hemos decidido hacer una medida de fuerza que empezó a la cero hora de este martes. Bueno, nosotros, como te digo, tenemos un sueldo de la clase inicial de 28.000 pesos con un salario de bolsillo porque está sujeto a algunos ítems que tenemos, un salario de bolsillo que nos llega a los 60.000 pesos. Después tenemos también, quiero contarles que tenemos también unos ítems que trabajamos los días, fines de semana y feriado, pero no todos los trabajadores lo tienen. El reclamo que le hacemos al Intendente es puntual, digamos, acá para que se enteren en Guaymallén los vecinos, tenemos la empresa Santelena que ellos sí hacen la misma tarea que nosotros y tienen sueldos tres veces mayores. Entonces, bueno, de hace bastante que le venimos diciendo al Intendente que mejore la situación salarial, a la escala salarial de los básicos y bueno, hasta el día de ahora no hemos tenido respuesta. Bueno, nosotros acá en Servicios Públicos, en la calle Bandera de los Andes, tenemos el sector de recolección de residuos, higiene urbana, barrido, cuneta, sifonero y el área de riego. Pero también hay paro en distintos sectores de la municipalidad, como obras municipales, espacios verdes, el DOA, obras privadas, movilidad. Bueno, también en el edificio los compañeros han adherido a hacer paro. Tenemos un 90% de acatamiento en todo el municipio, así que bueno, estamos dando la lucha y haciéndole entender al señor Intendente que no nos alcanza para comer, que tenemos la necesidad de llegar a fin de mes y no lo cubrimos. Así que bueno, el reclamo sería ese. En el caso que el señor Intendente no traiga una propuesta, bueno, los compañeros han decidido por asamblea, recién hicimos una asamblea general, han decidido continuar la medida mañana a las 4 de la mañana, como se hizo el día de hoy, y continuar haciendo un paro por tiempo indeterminado. En el caso que hubiera una propuesta, bueno, se va a analizar, si llega a ser insuficiente se le va a notificar al Intendente mediante el gremio para que la mejore. Pero bueno, hasta ahora no ha llegado ninguna propuesta, parece que el Intendente no tiene intenciones de solucionar este problema, y bueno, seguimos luchando nosotros para mejorar. Bueno, lo que le podemos decir al vecino es que esta decisión que ha tomado el Intendente, arbitraria de cerrar el diálogo paritario, perjudica totalmente a la sociedad, ¿por qué? Porque hay muchas obras paradas, la recolección de residuos no se hace, el riego tampoco, la higiene urbana tampoco se levanta, entonces bueno, una decisión que él ha tomado, perjudica totalmente a toda la sociedad de Guaymayén. Bueno, mi nombre es Omar Alaniz, soy delegado de Espacio Verde y estamos acá pidiendo o reclamando por un sueldo digno para todos los empleados, que bueno, esa es nuestra lucha hoy día. El petitorio se pidió hace más de 20 días, por cuestiones de que renuncia el secretario, se fue estirando, se reunieron ayer, pasó un cuarto intermedio a las 6, y a las 6 no nos dieron respuesta, o sea, no nos quieren arreglar. Estamos hablando de que una clase inicial, sin ningún adicional, está en 49.000 pesos, y para lograr llegar a los 100.000 pesos, tenés que estar de lunes a sábado, 12 horas, esclavizado, para poder llegar a 100.000, según la categoría, porque en otras categorías no pasan los 70.000 pesos. Entonces la idea es mejorar el salario, para tener un salario digno. Y la persecución, hay mucha persecución de parte de los supervisores, de los jefes de alto rango. Exigencias a veces sobrehumanas, personas que tienen que estar todo el día con una máquina colgando para poder llegar a tener un sueldito más o menos, para poder llegar al día 20, porque no llegás al 30. Nosotros tratamos de trabajar lo mejor posible y queremos un sueldo digno. Nada más que eso, un sueldo digno para poder vivir dignamente, valga la redundancia. Gracias. Gracias.